Bienvenidos, hoy vamos a desarrollar la cápsula 3 del módulo 2, donde hablamos de lactancia materna, las técnicas del amamantamiento. La lactancia materna es la forma de alimentar al niño con leche materna en los primeros meses de vida, también a los lactantes y a los niños pequeños, ya que es el alimento óptimo, específico y natural de alimentación de los niños. Proporciona no solamente los nutrientes necesarios para el crecimiento, sino que también estimula a un desarrollo adecuado, porque permite un vínculo efectivo entre la madre y el recién nacido o el lactante. La Organización Mundial de la Salud y la UNICED recomiendan que el niño reciba como alimento lactancia materna exclusiva, es decir, solamente leche materna. No es necesario que el niño reciba agua, té u otros jugos. Y posteriormente, durante los seis meses a los un año, la lactancia materna es acompañada de alimentos complementarios que van a favorecer un mayor crecimiento de ese niño. Posterior de un año a dos años, el niño sigue recibiendo lactancia materna junto con los otros alimentos. Es por esto que es necesario que los profesionales de la salud estimulemos y apoyemos a la madre para que pueda ella llevar a cabo este acto de alimentación y también de conexión con su niño y con su recién nacido. Luego del nacimiento, ese momento del nacimiento es un momento crucial en la lactancia materna, porque en ese momento se produce el primer contacto físico del recién nacido con la madre. Se realiza la primera mamada y también el contacto piel a piel. Esto estimula la producción de leche y también favorece que ese niño, con los días y con los meses, establezca una lactancia materna exclusiva. Es por eso que este primer momento que se da en los servicios de salud es necesario que el profesional de la salud sepa qué tiene que hacer. Lo importante es que no intervenga, que deje que este momento la madre y el niño se conecten. Posterior al nacimiento, entre los pechos, colocamos a los bebés en contacto piel a piel y dejamos que el bebé llegue al pecho y empiece a realizar las primeras mamadas. Uno de los puntos claves para lograr una lactancia materna exitosa es que la madre comprenda cuáles son las señales que el bebé envía a la madre para mamar. Cuando un bebé quiere mamar, generalmente se despierta, abre los ojos, mueve las manos, mueve el cuerpo. En ese momento es necesario alzar al bebé, acercarle al pecho y ofrecerle el pecho materno. También el bebé sigue manifestando otras señales si es que nosotros no respondemos dándole de mamar. Por ejemplo, el bebé abre la boca, ya saca la lengua, empieza a chupetear, a veces lleva las manos a la boquita. En ese momento también es importante que la madre acerque al bebé al pecho y dé de mamar. Si tampoco nosotros no respondemos en estos momentos y bueno, entonces el bebé empieza a ponerse más intranquilo, el bebé empieza a ponerse duro, a estirarse y muchas veces ya empieza a llorar. El bebé, para darle mamar a un bebé, no es necesario esperar a que llore. Hay que darle de mamar y ponerle al pecho ante estas primeras señales que cité porque de esa manera el bebé va a estar succionando tranquilamente el pecho y va a lograr una mamada mucho más eficaz y la lactancia va a ser exitosa. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta para lograr una lactancia exitosa es que el bebé esté el mayor tiempo posible con la madre. Una vez que nace, por eso es que el bebé y la mamá deben ser ubicados en la misma habitación y es lo que nosotros llamamos alojamiento conjunto. Una vez que van a la casa, luego del nacimiento, luego de la salida del hospital, es importante que estén también en la misma habitación y si es posible puedan hacer un colecho. Quiere decir que el bebé y mamá duermen juntos. Si no es posible, entonces la cuna del bebé hay que pegar a la cama de la mamá de tal manera que estén el mayor tiempo posible juntos. El bebé pueda oler a la mamá, por eso se recomienda también que la mamá no use colonias, no use talco, no use ninguna fragancia que pueda disminuir ese olor que el bebé conoce que es de la leche materna. Entonces es importante que estén cerca todo el tiempo, que ella pueda responder a las señales que el bebé envíe como para que la lactancia te sea exitosa. Otro punto importante es que el bebé no necesita ningún otro alimento, como dijimos. No necesita que se le esté dando otra leche y que se esté usando biberón. El biberón en los primeros meses de vida dificulta, confunde al bebé en la succión de cómo tiene que agarrar el pecho y además el biberón predispone a otra forma de succión y altera la conformación del paladar duro. Por eso muchas veces que es la salida de los dientes se hace en forma discoordinada, diríamos, o sea, van saliendo dientes encimados precisamente porque el biberón hace que el paladar duro tenga una forma en B y no la forma redondeada que tiene cuando el bebé introduce el pecho materno que nosotros sabemos que es blando y de forma redondeada, entonces no altera el paladar duro. Tampoco levanta el piso del paladar duro y el bebé puede fácilmente respirar por la nariz y no por la boca. El chupete. También el chupete puede entorpecer los primeros meses del amamantamiento porque la madre piensa que el bebé necesita ver a succionar, entonces reemplaza el pecho por el chupete. Entonces hay una menor producción de leche y también el bebé recibe menor cantidad de leche. Para una lactancia materna exitosa es importante que la madre entienda cómo dar de mamar, cómo poner al pecho a lo bien. ¿Esto cuándo lo tenemos que hacer? Ya desde el control prenatal, hablar con la embarazada y mostrarles. En el momento del nacimiento, eso no es un momento adecuado para enseñarle técnicas de lactancia o cómo poner al pecho el bebé. En el momento del nacimiento hay que dejar que el bebé y la mamá interactúen y que el bebé a través de sus reflejos innatos llegue a conseguir una primera mamada espontáneamente. Ahora, en el periodo del puerperio, en las primeras 24 horas, muchas madres pueden necesitar ayuda para poner al bebé al pecho. Entonces es importante cómo vamos a poner. Si esta madre está en alojamiento conjunto y está en posición acostada, entonces la madre puede poner al bebé sobre su cuerpo, directamente sobre su cuerpo, entre sus pechos y dejar que el bebé se acerque al pecho y directamente él agarre el pecho. Generalmente la mamá está acostada y el bebé está cerca de los pechos de la madre. La madre sujeta al bebé en la parte de la espalda y cerca de los pechos dirige el pecho enfrente de tal manera que la cabeza del bebé quede enfrente de los pechos de la madre. Esto es en una posición acostada, la mamá puede realmente sostener en los brazos al bebé y él mama libremente. Esta posición biológica es adecuada para los primeros días. Otra posición que pueden utilizar los primeros días, las primeras horas después del nacimiento es la posición de costado. La mamá también está acostada pero de costado y el bebé tiene que estar paralelo al cuerpo de la madre. O sea que si la mamá se pone de esta manera, de costado, y nosotros sostenemos la parte posterior de su cabeza con almohadas, el bebé también debe estar de paralelo al cuerpo de la mamá, de costado. De tal manera que sus brazos abracen a la mamá y él pueda, su cabeza estar enfrente de los pechos y pueda abrir bien la boca para agarrar los pechos. Esta es la posición de costado. Luego, cuando la madre, sobre todo las mamás que están cesareadas, pueden movilizarse, pueden sentarse en la cama. Y entonces podemos usar la posición clásica. Nosotros llevamos al bebé panza con panza, sostenemos a la espalda, las manos de la mamá en la espalda del bebé, de tal manera que repose la cabeza en el antebrazo y el bebé abra la boca teniendo la cabeza enfrente de los pechos. Entonces, en esta posición ustedes se pueden dar cuenta que el bebé está en una misma recta, la oreja, los hombros y la cadera están en una misma recta, el bebé no está doblado. Esta es la posición clásica de amamantamiento. Otra posición que podemos ubicar al bebé es la posición que utilizamos, sobre todo cuando los bebés son prematuros o son hipotónicos. Entonces, vamos a dar de mamar este pecho, pero el bebé lo tenemos con esta mano. Entonces, llevamos al bebé al pecho, al otro pecho, que es la posición invertida, tomamos el pecho en C y manejamos al bebé desde el cuello y la espalda, en la parte posterior de la espalda. Tratamos de que la calza siempre esté enfrente de los pechos como para que el pezón quede a la altura de la nariz y el bebé pueda proyectarse hacia atrás y cuando vuelve, lo acercamos al pecho para que meta una gran parte del pecho en la boca. Otra posición que pueden utilizar es la posición en sandía, porque queda debajo. Entonces, ubicamos al bebé debajo del brazo. Uno de los brazos abraza a la mamá y el otro acá y la mano siempre queda en la parte posterior. Tomamos los pechos de esta manera y tratamos de dirigir el cuerpo del bebé. El cuerpo del bebé queda paralelo al brazo. Incluso parte del cuerpo se sostiene por el antebrazo de la madre. Y acá podemos tener al bebé con la cabeza enfrente al pecho también de tal manera que agarre un buen bocado del pecho. Otra posición que utilizamos y recomendamos, sobre todo en los pacientes que tienen mucha hipotonía o en los pacientes que tienen labio leporino, es la posición en caballito. La posición en caballito, que también utilizamos, es el bebé enfrente y como cabalgando por la cintura de la mamá, sujetamos al bebé con la mano en el cuello y la parte superior de la espalda de tal manera que pueda agarrar también el pecho y estando la cabeza de frente. Entonces estas son las diversas posiciones que uno tiene que ir probando. No hace falta que tengamos una sola posición. Hay que ir probando. Y sobre todo es muy importante cambiar de posición. Porque muchas veces la mamá le da de mamar en una sola posición y se acumula muchas veces leche en alguna parte del pecho y eso puede obstruir los conductos. Entonces lo que se recomienda es que la madre cambie. Por ejemplo, cuando yo le pongo en esta posición, el mentón del bebé está drenando, ¿qué parte del pecho? La parte interna. Si yo le pongo en esta posición, en esta posición, el mentón está en el lado externo del pecho. Entonces está vaciando los lóbulos mamarios del lado externo. Hacia donde se dirige el mentón, entonces es donde él vacía. Por eso que es importante que se cambie de posición al bebé cuando va, cuando está mamando. Porque muchas veces las mamás tienen zonas, se quejan de que les duele una parte del pecho, sienten que su pecho es más duro en una zona y eso se debe a que están dando de mamar solamente en una posición. Entonces cambien la posición del bebé y que el mentón del bebé vaya dirigido hacia esa área que les duele o que ustedes sienten que está más duro. Por ejemplo, si les duele esta parte de abajo, ustedes sienten sensible el pecho de esta parte y sienten duro, probablemente se trate de un conducto obstruido. Entonces, ¿cómo hay que ponerle al bebé? Al bebé hay que ponerle con el mentón hacia abajo. De tal manera que pueda drenar esos conductos que están llenos de leche. Es importante lograr un buen agarre del bebé para evitar que se produzcan estas lactancias dolorosas que muchas veces llevan a grietas del pezón y a veces a verdaderas heridas del pezón. Entonces, este agarre es importante para que el bebé no roce con la arcada el pezón porque generalmente las grietas se presentan en la unión del pezón con la areola y eso sucede porque en el agarre el bebé deja el pezón entre ambas arcadas dentarias. Entonces, para eso es importante que abra bien la boca para introducir un buen bocado del pecho en el interior. Esto va a asegurar que la lactancia no sea dolorosa y que estas grietas no se produzcan. En caso de que tengamos una grieta muy importante entonces se puede hacer descansar ese pecho en el sentido de que no le damos ese pecho al bebé sino le ofrecemos el otro pecho que está sano mientras se va recuperando esta grieta. Entonces hay que descansar ese pecho pero descansar en el sentido de que el bebé no introduzca ese pecho en la boca pero hay que continuar extrayéndose la leche de ese pecho porque si no también puede llevar a una obstrucción de conducto a una mastitis incluso si es que no estamos extrayendo la leche con frecuencia. Así concluimos con la cápsula 3 del módulo 2 de nutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!